Ahora en Puerto Peñasco lanzamos un videoblog Donde puedes mostrar tu talento Donde las ideas, artistas y personalidades tienen un espacio versátil Un medio de entrevista informal Una zona de encuentro para conocer y compartir tu talento de peñasco para el mundo Atrévete a entrar a nuestra área libre Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí, fíjense, en una transmisión muy especial Muy especial porque ahora no va a ser como todos, ya saben, los sábados y todo esto Ya como que, no, ahorita no me está acompañando mi compañero Alejandro Pero estoy acompañada de una persona muy especial, muy querida y conocida en todo Puerto Peñasco Y se trata nada más y nada menos de que Roque Celaya ¿Cómo está Roque? Hola Crisia, muy bien, gracias, muchas gracias por esta ¿Cuál es mi cámara? ¿Está acá? Por esta invitación Sí, la dos, la tres o la cuatro Este, por esta invitación, este, aquí al estudio, verdad, para platicar sobre una, algo que quiero mucho Que es, que es este evento próximo que vamos a tener, que lo dejo para que tú lo presentes Perfectamente, pues miren, aquí está mi amigo Roque para venir a invitarnos precisamente A un evento que ya tiene siete años, ¿verdad? Así es Siete años que se está llevando a cabo aquí en Puerto Peñasco Y se trata de Los Caminos de Quino Los Caminos de Quino es una aventura que, por aquí tenía el dato, 31 de marzo del 2007 Fue cuando iniciamos con esto Como te platicaba ahorita antes de entrar al aire Algo que Amaranto Celaya, nuestro cronista de la ciudad En aquel tiempo tuvo esa visión de darle ese lugar al jesuita Quino Este, sabemos que pues en nuestras regiones alguien, o fue alguien muy importante Y que desde el Santa Clara, que es la punta o la cima del Pinacate Desde ahí pues visualizó lo que es, que no era una isla la baja, sino una península Entonces, Amaranto se le ocurre esto, en aquel tiempo trabajábamos sobre un proyecto Que es el Museo de Puerto Peñasco, que está en pausa también, algo muy bonito y necesario Entonces, así es como inicia esto, fíjate Guau, qué padre, fíjate, porque la verdad es algo, es una experiencia muy bonita Que muchas veces, por ejemplo, la gente de aquí, como lo hemos mencionado algunas otras veces No conoce lo que tiene aquí Y eso es más que nada, yo creo que uno de los principales empujes para esta actividad Conocer lo que realmente tenemos aquí Cristia, fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí me tocó hacer la universidad en Hermosillo Y a mis 23, 24 años, yo promovía el Pinacate, yo promovía la isla San Jorge, sin conocerlos Guau O sea, era así que tenemos allá un santuario de lobos marinos Que tenemos el Pinacate Y no conocía, sabes cuando me di cuenta que no conocía el Pinacate Cuando iniciamos con esto, porque para mí el Pinacate era el cráter El Elegante O el cráter El Colorado Entonces, no es eso el Pinacate, el Pinacate tiene unas riquezas Y muchísima historia Dicen por ahí que el Pinacate es para los geólogos como Disney Para los niños Y para una, como se dice, un cristiano común y corriente Pues el ir al Pinacate y conocer historia y todo lo que es su entorno Pues está bien padre, ¿no? Y aquí se aprende muchísimo con estas caminatas Sí, la verdad me imagino que sí Porque, por ejemplo, el hecho de simplemente salir de lo cotidiano Salir de la ciudad a ver como que Sí, tenemos desierto y tenemos mar Pero realmente no lo conocemos Entonces, me imagino que es una experiencia súper De hecho, fíjate que yo no he tenido la oportunidad de ir De hecho, como lo mencionan, ni siquiera lo conocemos Yo también hago mucha promoción de que vayan y todo Y no te conozco el Pinacate Te conozco simplemente lo que es el museo Pero, o sea, yo apuntadísima para ir esta vez Invítanos a ir esta vez Muy bien, pues mira El próximo 12 y 13 de abril Es la cita, ¿eh? Para todas las personas que nos están Viendo fuera de Puerto Peñasco 12 y 13 de abril Agéndenlo Este, vale la pena Es una experiencia Ahora sí que inolvidable Porque se mezcla El entorno natural Que es lo principal Claro Pero aparte va aderezado esto Con la parte cultural Porque ahí se van a dar charlas En la noche del sábado Ya que acampamos Ya que degustamos por ahí la cena Se pone por ahí el sonido Y una pantalla proyectora Se transmiten algunos documentales Y vienen personas muy capaces A pues hablarnos de De lo que es el entorno De los jesuitas De Quino De lo que es el Pinacate Ahora como patrimonio Y pues ahí va a haber Algunas cosas muy interesantes Quiero aprovechar también Para decirte Que una de las personas Que estuvo con nosotros En este recorrido Es mi papá Don Roque Celaya Que pues desafortunadamente Pues se nos adelantó En el camino Y que yo estaba ya Le decía ahorita A ti y a Reinaldo Que yo ya este año No iba a entrarle Porque me hace falta eso Entonces Viéndola desde otra perspectiva Dije Oye pues si puede ser Una forma de recordar bonito A mi padre Entonces dentro de este programa Con todo respeto Quiero también hacerle Por ahí un pequeño reconocimiento Un pequeño homenaje Vamos a develar una piedra Para no alterar el entorno Que no sea una placa Que no cuadre con lo demás Podemos hacer una piedra Entonces ahorita Si quieres te menciono Viene el padre de Pitiquito El padre Claudio Murrieta Viene a hacernos una charla Y ojo eh No tiene nada que ver esto Con religión Eso también hay que aclararlo Porque al padre Al padre Quino Se le reconoce más bien Como el que trajo La forma de vida De los sonorenses En los cultivos En la forma De sobrevivir A estas áridas tierras ¿No? Y este Por ejemplo Tamara Aranda Viene con un tema También De cómo influyeron Los jesuitas En el noroeste También te repito Nada de religión Ella es Una muchachita Que está estudiando En la UNAM Que viene Con ese tema Se preparó ese tema Y creo yo Estoy 100% seguro Que va a ser también Algo muy Muy atractivo Para esto Se habla también De que va a estar La presencia De un reconocido Músico local Que toca música Andina Música latinoamericana Pues ya sabrás Este Con ese Con ese Y en ese entorno ¿No? En medio de cerros Escuchando esa música El año pasado Se iluminaron Los cerros Que estaban Pegados Ahí A lo que es El Pinacate Gracias A este DJ Tarzán Él iluminó Los cerros Pues fue Desde eso Fue un espectáculo Ver a los Socotillos Con luces O sea No, no, no La verdad Yo se lo recomiendo Muchísimo Si no lo han vivido Como tú Este Vale la pena No se van a arrepentir Porque después De lo cultural Viene lo bohemio Se hace la cantada Hay guitarras Este Se hace por ahí Hasta Carioca El año pasado Y Como coyotes Ahora sí Como coyotes Sí, en serio que sí Tenemos ya Algunos años Unas amaneciéndonos Otras desvelándonos Así es Guau, qué padre Fíjate que sí ya Me dan ganas de ir Fíjate No, es que Y no es difícil Y es fin de semana No, qué bueno Que me haces esta pregunta Hemos ido Con la experiencia Hemos ido Este Adaptándonos A A A las necesidades De Del grupo Que va El primer año Nos quedan Las anécdotas De que sí fue Una Buena Frieguita Porque fueron 22 kilómetros En un solo día Se nos agotó El agua Algunos se nos Acalambraron Otros se nos Enchoyaron No, 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 no Fue un show El siguiente año Ya fueron 11 kilómetros Subimos A la cima Que es el Santa Clara Y este Y después regresamos Después se hicieron Otros recorridos A las dunas Que es un espectáculo También maravilloso Otro fue A las tinajas Otro fue A un cerro Que es como Un tipo Centro ceremonial De los Toonota Que es el Litoi Y este año Va a haber Tres senderos Este año Se va a poder subir Mira La tinaja Emilia Es un Tinaja espectacular Que resguarda agua Todo el año Y ese Desde ahí Desde el Conor Rojo Hasta la Emilia Es un kilómetro Son aproximadamente Dos horas Que vas tomando Fotos Que pasas por un lugar Que se llama Los Chicharronales Que se parece mucho Por cierto A los monos Esos que salen ahí En la película Esta de Noé Ahí salen unos Que se parecen mucho Este Subir al Conor Rojo Sería otra De los senderos Que son aproximadamente 720 metros Y desde ahí También se Se aprecia muy bien Todo lo que es Pues los alrededores Aproximadamente Dos horas Y hay una Que es más fuerte Que es la caminata Al Conor De dos colores Que ahí son Tres o cuatro horas Y ahí dependiendo De cómo ande La condición De cada quien Pues ya le calcula Que desde este lugar Me dicen que se mira Espectacular Lo que viene siendo El elegante Y hacia abajo Algunos cráteres Entonces Pues vamos a tener Por primera vez Tres senderos La gente va a escoger A dónde ir Eso sería el domingo En la mañana Después de un desayuno Que nos ofrece Pues los organizadores En este caso Involucrado Lo que es la reserva Y el ayuntamiento Siempre Todos estos años De las diferentes administraciones Nos han apoyado Muy bien Este Afortunadamente No se ha partidizado esto Han cambiado los colores Y todos han apoyado Iniciando esto Con Con Heriberto Rentería Después este Pues vino Alejandro Cepeda Y ahora pues el profe También este Apoyando la causa ¿No? Wow Que bueno Fíjate la verdad Que es muy bueno Esto que no se partidicen Este tipo de actividades Por lo mismo ¿No? Porque es para la gente Es para la gente Y no se deben de perder Nunca La verdad Que bueno Fíjate Otra cosa Por ejemplo Si hay personas Que a lo mejor No aguantan El calor Que la caminata Si llevamos Me imagino Guías Algún algo Primeros auxilios O no Algo así Sí Siempre Cruz Roja Ha estado apoyándonos Perfecto Siempre va a haber Una unidad ahí De Cruz Roja Aparte Van personas Por ejemplo Como este Los ¿Cómo se llaman? Los que los sábados Y domingos Se me fue el nombre ahorita Que son personas El Pentatlón Ellos también siempre Tienen lo que son Primeros auxilios Y el año pasado Se unieron a esto No definitivamente Hay este Y las personas De la reserva Que son personas Pues también Capacitadas Por ese lado Por ese lado No hay problema Vamos seguros De hecho Como te digo El primer año Tuvimos por ahí Algunas incidencias Pero Pero nada grave Que fue lo que Yo recuerdo Así de lo más De lo más pesadito Y lo que dices De guías Los tres senderos Que te comentaba ahorita Cada uno De ellos Van Personas de la reserva Guiando Y platicando Haciendo algo De historia De lo que estamos viendo Eso está bien interesante Porque Cosas como Por ejemplo Hay un lugar ahí Que se llama El Tecolote Yo había ido En algunas ocasiones Es donde se aprovecha Para hacer carnes asadas O acampar Y resulta Que es una de las partes Con más riqueza En información Viendo Que lo que está A los alrededores Ahí es lo más antiguo Según los geólogos Entonces Son detallitos Que estando con personas De ahí De la reserva Aprende mucho más Uno A mí me llamaba Mucho la atención El año pasado Que fuimos A las tinajas Le digo Mira ese ocotillo Le digo Un ocotillo Completamente blanco Entonces También Hay ocotillos Albinos Eso yo jamás Me lo hubiera imaginado Platicaban De la migración De murciélagos Que tenemos Aquí en Puerto Peñasco Cosa que jamás Me hubiera imaginado Que los murciélagos Alguna especie Emigra Y que aquí Vienen a reproducirse Y que es el Pinacate Uno de los Santuarios De ellos O sea Yendo con los guías Aprendes Todos estos detallitos O sea Que si vas solo Pues nomás Mira que bonito La foto Y ahí quedó Pero no Lo interesante de esto Pues es que vas Convives con la naturaleza Con tus amigos Con tu familia Y aprendes Y ahora sí que Eso nos sirve Para promocionar A Puerto Peñasco Y su entorno Tenemos muchísimas cosas De eso no hay duda Así que Que la gente A veces dice De que Sabes que en Peñasco No tenemos nada Que no sé Ay Tenemos riqueza Tenemos riqueza No por nada Ya estamos a nivel mundial Así es La verdad que bueno Gracias Roque Por habernos acompañado Invítanos de nuevo Que no faltemos Dinos los días 150 personas solamente Eso no lo habíamos mencionado Ah sí Hay cupo Sí 150 personas Hay cupo limitado Para no alterar Lo que es ahí El pinacate 150 personas Hay que inscribirse En Atención Ciudadana Ahí con Chuy Álvarez Hacer el registro Lo puede hacer desde ya 12 y 13 de abril Es la fecha Hay que aprovechar Este desde mediodía Este ir a acampar Agarrar tu lugarcito Y este Esta tarde Se convierte En algo cultural En la noche Se vuelve algo bohemio Y al día siguiente Se hacen el recorrido De los senderos De corazón Hay que aprovechar Este tipo de actividades El clima Se está portando Muy bien Esperemos Y así continúa De verdad Entonces La invitación está hecha Por ahí nos vemos En los caminos de Quino Perfectamente Entonces No se olviden amigos Porque ya está abril aquí Ya estamos en abril 12 y 13 No se olviden Váyanse a registrar Son 150 personas Nada más Como lo mencionó Roque No se pueden perder Esta experiencia Allá nos vamos a estar viendo No hay costo No hay costo Es gratis Mejor todavía Vayan No se pierdan esta oportunidad Conozcan su ciudad Conózcanla Porque la verdad Vale la pena Allá nos vamos a estar viendo Muchas gracias Roque De nuevo Al contrario Gracias a ti Vamos a seguir aquí En área libre Muchas gracias amigos Adiós